Oye amigos, se cumplen 20 años desde que salió Silent Hill en PlayStation 1 y vamos a jugar un poco. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y os doy la bienvenida a Disney Gaming. Hoy vamos a jugar a Silent Hill 1 en PlayStation 1, amigos, porque hoy hace 20 años que salió para PlayStation 1. Así que bueno, vamos a revisitar este clásico de la saga y a ver para los que no lo conozcáis, qué os parece y sobre todo conocer un poquito la historia de nuestros videojuegos. Konami, amigos, Konami. Konami hacía Silent Hill. Creo que tienen los derechos todavía, si no me equivoco. Esta música a mí personalmente me perturbaba bastante en su momento y de hecho es bastante perturbadora, si la escucháis bien. Me he acercado un poco el micro para que sea más evidente. Como veis tiramos de cinemáticas CGI clásicas. No hay diálogo, pero lo que sí vemos es que ya podemos intuir que aquí pasan cosas raras. Esta señora está un poco piripi. ¿Alguien desaparece o muere? Es la mítica Polly. Es que la escena del principio es brutal, ahora la vais a ver. Cosas de chick, niña, cowboy. Esta no se encuentra muy bien, creo. Es como marcas por el cuerpo. Sí. Típica policía sexy la otra de las películas. Y esta típica enfermera sexy también, estereotipada a máximo de la película. Bueno, enfermera camarera. Recordamos que el juego es de 1999. Es curioso que se cumplan 20 años, ha pasado 20 años de esto. 20 años, chicos. Yo era un niño y me daba miedo, pánico, jugar a Silent Hill. Para los que no conozcáis la intro, os la estoy dejando. Pero un poco me pone en situación. Y os pongo yo en situación. Ahora no recuerdo el nombre, pero sé que este es nuestro protagonista. Y su hija se queda en él. Digamos que la ha perdido supuestamente. Y está, en teoría, en ese pueblo al que está yendo. Y en el pueblo la verdad es que lo pasamos un poco como Rosalía. Malamente. Tenemos un problema. Accidente. Bueno, vamos a empezar en normal. Porque somos así de imbéciles. Lo he mirado, eh. Harry Mason es el prota, ¿vale? Él va con su hija, que le convence para ir a Silent Hill. Y por el camino se piña con el coche, se queda inconsciente. Y se despierta y no está su hija. Vale, entonces él dice, pero ¿dónde coño? Y claro, su hija se ha marchado pensando que a lo mejor él estaba muerto. O simplemente se ha llevado alguien. Y entonces ya iniciamos nosotros nuestra carrera o nuestro camino hacia... A buscarla. Este somos nosotros, este es el pueblo. ¿Dónde podría estar Cheryl? Es extraño. Está silencioso, muy silencioso. Queremos avanzar. ¿Y qué va a pasar? Pasos. Escucho pasos. Como veis, la niebla fue un recurso... Ya que no podían mover el... Todo de la ciudad. Pues le metieron en el recurso de... La niebla. Ahí está. Y se mete en la niebla. Ahí está. Es un recurso que... Que la verdad es que le dotó de cierta intriga, ¿no? Entonces como... Intentar... Intentar salir por ahí por... Por Pontevedra. A las 5 de la mañana. Podemos correr. Un poco es curioso el... Lo mucho que ha cambiado todo en 20 años. Obviamente 20 años es mucho tiempo. Pero sigue siendo... Sigue siendo curioso, igualmente. No obstante, para el momento en el que era... Tanto comercialmente como... Como a nivel técnico... Es un juego que tuvo mucho éxito. Perdón, a nivel de crítica tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Da un poco de miedo inchi. Aquí la verdad es que... Estamos... Hemos cogido... La versión de... Oh, Dios mío. Lo estamos jugando en... En PSX Mini. ¿Vale? Es decir, pero si no está dentro. Efectivamente. Porque... Ya os contaré cómo lo hemos hecho. La tenemos aquí emulada. En... Tenemos aquí un... Un pequeño... Hemos hecho un pequeño hack. Y podemos meterle cualquier juego. Vale, así que ya os contaré cómo... Cómo hacerlo. Que me lo habéis preguntado muchísimo en los... En los comentarios. Se está haciendo más oscuro. Llevo... Una cerilla porque soy un fumador. Mierda. A mí la verdad es que... Ahora... Pues ya tengo una edad. Y la tensión... La tensión no la tengo... No estoy tan tenso. Por aquí no es. Ay, ay, ay. Yo me acuerdo que... Es que esto... Da mucho, mucha grima, eh. En su momento. Ahora incluso... O sea, bueno, y ahora... Es un terror psicológico que... Oh, Dios mío. Los cambios de cámara me parecen también la hostia. Ay, coño, me están persiguiendo ya. Voy a morir ya. El control bastante parecido al de Resident Evil en cuanto a que no importa la dirección en la que estés mirando. Ah, muy bien. Creo que voy a morir. ¿Por qué? Creo que voy a morir porque tengo que morir. ¿Por dónde coño era? Genial, he vuelto al mismo sitio. He muerto. ¿Tenía que morir? ¿O no tenía que morir? Efectivamente, teníamos que morir. Ahí está, pesadilla. Difícil, era difícil. La verdad es que no he sabido salir. Estaba soñando. Vale, me dio un camión y estoy bien, supongo. ¿Eres de por aquí? ¿Por qué no me dices qué ha pasado? Entiendo que ya nos ha rescatado. Vamos a ver, ¿para qué vas de vacaciones a Silent Hill? Claro, es un... Uy. Es que los poligonazos envejecen en regular. Aunque a mí me flipa el rollo. Ese polígono así... Brusco. Pero me gusta, me mola. Siete años, la niña. Este es uno de los personajes que vamos a conocer, ¿vale? La policía, no sé cómo se llama ahora. Es... Cheryl, no. Sybil Bennett, que es la... La gente de policía. A ver, algo bizarro está pasando. Sí, esto es bastante evidente, ¿no? Muchas gracias. La gente. ¿Cuál es tu nombre? Harry. Harry Mason. Harry Mason. Harry Mason. ¿Cómo te llama? Sybil Bennett. Sybil Bennett. Soy un policía de Brams, la próxima ciudad. Ah, ah. Los teléfonos están todos muertos. Y la radio también. Uy. ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? En ese caso, necesito encontrarla ahora. Cheryl es mi pequeña chica. Madre mía, los diálogos son tremendos. No puedo simplemente dejarla ahí por ella. También tenemos en cuenta que eran los, bueno, no sé, los primeros juegos doblados, porque al final eran en PlayStation, empezamos a escuchar diálogos en audio, más allá de que, bueno, lo que habíamos escuchado hasta entonces, en NES, Mega Drive, Super NES, etc., pues no había posibilidad de meter, digamos, pistas de audio como pasaba con el CD. Entonces, los actores eran bastante cojos, mancos, malos, vaya. Vale, úsala nada más que en caso de que lo necesites, vital, no vayas disparando por ahí. Muchas gracias. Le acabas de dar una pipa a un desconocido. Sybil, muy Sybil no eres, eh. Te diría que estoy. Uf. Bueno. Vale. A ver, a mí personalmente me, 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 me vuelve un poco loco el tema del pinball machine, not, nothing unusual. Oh, take it, take it. Flashlight, take it. Y, residential map, take it, the of the area. ¿Y esto qué es? Someday you may experience bizarre events. Ah, esos notas. Ah, mira, esto es para guardar. No saving. Perfecto. Vale. Bueno, pues ya está. Algo que podemos encontrar en la cafetería antes de irnos, como un knife. Healthy drink, por supuesto. Un cuchillo también. No hay nada más. Vamos a coger la radio. Yo recuerdo que la radio nos daba... Entonces lo que voy a hacer ahora es equipar... Equipar... Vale, me voy a equipar con... Vale, R2. R2 levanta el arma. Entiendo que R1 dispara. Vale, vamos a coger la radio. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hostias! El quechú no me lo puedo llevar, en plan, para atacar ahí a la peña. Bueno. Voy a tirar para adelante hasta que muera. ¿Vale? Y ya a partir de ahí ya... Eh... Podéis hacerlo vosotros. Un momento. Un momento. Vale, vamos a acotar un poco. El café. Por el pasillo ese podemos encontrar a Sheryl, ¿no? Un perro menos. Un perro. Un perro malino. ¡Tácale, cabrón! Mira, vampiro. Ah, puedo pasar y ya no me sigue, perro. Vale, guay. Vale, esta parte muy bien, ¿eh? Muy, muy bonita, la verdad. No he muerto de puto milagro. Me he gastado las dos. Las cámaras aquí hacen lo mismo. O sea, que ahora antes, como se iba haciendo de noche y se iba oscureciendo, no se veía muy bien lo que estaba pasando. ¿Munición? ¡Oh! Maravilloso. Joder, menos mal. Algo que tenga un poquito más de rango. ¿Qué es esto? Esto es cool. Parece que es... Un mapa del colegio. Skatebook, this picture. Verdad, tú, vamos a salir y no me atacan a los perros otra vez. No, por culo. Vale. Lo que hace la radio es que cuando hay problemas, hay enemigos... Suena. No vemos nada, ¿eh? Y eso también genera un poquito de ansiedad. También es verdad que vemos tan poco que... También está cortado por aquí. ¿Qué pone aquí? Doghouse, Levin Street. Sí, correcto. Voy a ir a Levin Street. House key. De esta casa, no. De esta casa, no. ¡Ah! Hemos llegado a una casa. Nos han dejado unas pistas. En el mapa. The three locks. Hay tres cándados. Tenemos que encontrar tres llaves. Vale, tenemos la llave. La llave del león. ¡Ojo! La llave. Otra llave. ¡Ah! Estoy... Ah, estoy cruzando. ¡Ojo! ¡Uy! Entramos en la casa, chicos. Así, haz que... Haz que estás fatigado. Por lo menos footing te estás pegando, mi amigo. Vale, somos las tres llaves. Y nos lleva... Está abierta. ¿What? Se hace de noche otra vez. Hombre, ya por fin puedo usar la linterna. Fucking linterna. Y entramos en el colegio. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta introducción pequeña a Siren Hill. No os he puesto mucho. He resumido bastante la primera, pues se puede decir, hora de juego. Para que la veáis. Y para que, digamos, si os apetece, pues os introduzcáis en la saga. Nada, hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Soy Tony S. Y me podéis seguir en Twitter, en Instagram. Y me podéis seguir por la calle. Recordad que tenemos contenidos todos los días. Así que... Let's go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!